Hola que tal amigos de Adgers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar mi experiencia con el sistema de seguridad inalámbrico de IAC System que realmente me dio muy bien en estos días con todos los dispositivos que me enviaron para contarles cómo me fue con este sistema de seguridad inalámbrico de IAC System. Lo primero que haré es listar todos los dispositivos que he podido probar durante estos días con una pequeña explicación de cada uno de ellos. De forma general hay que tener en cuenta que se trata de un sistema inalámbrico, es decir, no hay cables que los unan, todos se conectan inalámbricamente a través del hub, el cual a su vez se conecta a internet para poder administrarlo de forma remota. Todos los dispositivos cuentan con baterías internas, lo cual les da autonomía por varios años. Si bien este es un sistema autónomo, también se puede interconectar con una empresa de seguridad, de modo que tienes un sistema profesional de grado 2. De hecho, la marca me advirtió que para los usuarios siempre es mejor una instalación profesional de sistema, aunque por ser esta una reseña yo los he configurado por mi propio cuenta. Por cierto, todos los he tenido en color blanco, pero también están disponibles en color negro. Empecemos por el IACS Hub 2 Plus. Este es el núcleo del sistema de seguridad inalámbrico. Este hub nos permite integrar todos los dispositivos, de modo que los podemos controlar incluso de forma remota, ya que se conecta a internet por distintos medios, tanto cable, ethernet como wifi o incluso cuenta con ranuras para 2 microSIM. El sistema es muy completo, pues soporta hasta 200 dispositivos, incluyendo 100 cámaras IP y grabadoras de VR. También permite la gestión por más de 200 usuarios. El alcance de su señal es de hasta 2000 metros limpios y la comunicación está completamente cifrada. El dispositivo es pequeño, como una especie de TV Box y cuenta con certificación IP20. El dispositivo debe ir conectado a la corriente, pero cuenta con una batería de reserva para hasta 15 horas si se conecta a un cable ethernet. El IACS MotionCam es básicamente un dispositivo de detector inalámbrico de movimiento que toma fotos por alarma. Parece una cámara web, pero es un detector de movimiento. Así, el dispositivo captura imágenes cuando detecta un movimiento frente a él. Su campo de división es de 90 grados hasta un rango de 12 metros de distancia por 16 metros de ancho. La resolución de las imágenes es 640 x 480, nada del otro mundo, pero suficiente para distinguir si hay algún peligro. Además, puede distinguir mascotas de hasta 20 kilos y 50 centímetros y cuenta con retroiluminación IR para fotos en oscuridad. El gran ventaja es que no necesitamos conectarla a un tomo corriente ni recargar baterías constantemente, ya que tiene una batería interna que promete hasta 4 años de autonomía. El IACS DurProtect es básicamente un dispositivo detector inalámbrico de apertura de puertas y ventanas diseñado para usos sin interiores. Este dispositivo funciona hasta 7 años con la batería preinstalada y está equipado con un relay RIT de contacto seco que procesa más de 2 millones de aperturas. Tiene una entrada para conectarlo a un detector externo y se incluye un detector y dos imanes, uno pequeño y uno grande para usarlos según el espacio que tengamos en la puerta o ventana. El IACS Space Control es un mando pequeño para el sistema, el cual está protegido contra las pulsaciones accidentales. Este dispositivo permite configurar un modo armado, un modo noche o desarmado del sistema de IACS, así como activar la alarma a través de un botón de pánico. El dispositivo cuenta con una ranura para usarlo como llavero. La batería que lleve internamente le da una autonomía de hasta 5 años aunque es relativo al uso. El IACS Fire Protect 2 RB es un detector inalámbrico y combinado de calor, humo y monóxido de carbono. Para detectar humo cuenta con un sensor óptico de doble espectro que detecta las partículas de humo en el aire, además no reacciona ante vapor de agua para evitar falsas alarmas. También reacciona cuando detecta temperaturas superiores a los 64 grados o cuando la temperatura sube más de 10 grados centígrados durante un minuto o más rápido. Este dispositivo cuenta con una alarma propia, la cual es bastante sonora con un volumen de 85 dB a una distancia de 3 metros. Tiene certificación IP20 y una autonomía de hasta 7 años con las baterías que incorpora en su interior. El IACS Home Siren es una sirena inalámbrica de interiores con capacidad de hasta 98 dB medido a un metro de distancia. Incorpora baterías que permiten hasta 5 años de autonomía y al menos 6 horas de sonido del zumbador. Cuenta con protección IP50. El IACS Keypad básicamente es un teclado táctil e inalámbrico para interiores que gestiona el sistema IACS, con el se puede armar y desarmar estancias, informar el estado del sistema y cuenta con protección contra adivinación de código e incluye una alarma silenciosa si coaccionan a un usuario a introducir el código. En su interior se encuentran 4 baterías AAA que permiten hasta 2 años de autonomía. El IACS Live Quality es un monitor inalámbrico de calidad del aire, el cual permite medir la temperatura, la humedad y la concentración de CO2, es decir dióxido de carbono. Así este dispositivo puede notificar sobre la contaminación del aire utilizando un indicador LED y las notificaciones en la aplicación de IACS ejecutando escenarios de automatización. Cuenta también con acelerómetro de modo que puede detectar cuando se mueve y las baterías internas nos permiten hasta 2 años y medio de funcionamiento autónomo. Finalmente está el IACS Live Protect que es un detector inalámbrico de agua o inundaciones para interiores, detectando incluso pequeñas pérdidas de agua. El dispositivo cuenta con sensores de humedad en todos los lados de modo que puede detectar cuando el agua se mete por los costados. Las baterías incorporadas permiten hasta 5 años de autonomía y cuenta con resistencia al agua y al polvo IP65. La instalación de este sistema es muy sencilla, lo primero que hay que hacer es conectar el IACS Hub 2 Plus a internet para cualquiera de los medios disponibles y conectarlo la corriente. Luego, una vez encendido, hay que instalar la app de IACS disponible para Android y iOS y proceder a crear una cuenta y crear estancias en nuestra casa, por ejemplo, sala, cocina, lavandería, comedor, etc. Una vez configurado el Hub, podemos empezar a integrar cada uno de los dispositivos. La forma de hacerla es muy sencilla, con ciertas complicaciones físicas en algunos casos. Básicamente hay que elegir la opción de integrar un nuevo dispositivo y elegir una instancia donde se va a ubicar. Hay que escanear el código QR que tiene cada dispositivo y esto asegura que la integración sea encriptada. En algunos casos hay que retirar las tapas posibles para encontrar los códigos QR y los botones de encendido. Luego encendemos y escaneamos y así de sencillo. Algunos dispositivos se pueden calibrar, pero luego de integrarlos ya tenemos el sistema listo y cada uno de ellos dispone de una serie de configuraciones que podemos ajustar. Respecto al funcionamiento, una vez integrado todo el sistema queda listo para su uso. Todos los dispositivos cuentan con entre 1500 y 2000 metros limpios de rango de señal hasta el hub, así que básicamente los podemos poner en cualquier departamento y en la mayoría de casas, creo. El funcionamiento es sencillo. Apenas se activa alguno de los sensores, por ejemplo el detector de humo o el de inundaciones, enviarán una notificación a la aplicación y a la alarma. Esto por supuesto es configurable, aunque el detector de incendios tiene su propia sirena. Cabe destacar que el hub 2 Plus funciona con OS Malevich, un sistema que según la marca hace estable e inmune a virus y protegido contra ciberataques. En estos días de prueba todo ha funcionado bastante bien, pude hacer pruebas de humo, de inundación y de detección de movimientos y todo ha funcionado dentro del esperado, con las alarmas y las notificaciones llegando de inmediato. Además, el sensor de calidad de aire parece ser preciso, por ejemplo notificando los aumentos de nivel de CO2 cuando se usaba la cocina, pese a que estaba a unos metros. También probé desconectando el hub de la corriente por unos minutos y ha seguido funcionando gracias a su batería interna. El detector de movimientos me ha detectado fácilmente capturando imágenes que estaban disponibles en la app algunos segundos después emitiendo una alarma. Esto ocurre solo cuando el sistema está armado, algo que es recomendable cuando salimos de casa. Cabe destacar que el modo noche permite armar el sistema de modo parcial, de modo que por ejemplo se activan los sensores de apertura de puertas. Los modos los podemos activar desde la app, desde el keypad y desde el space control. Por cierto, el keypad permite gestionar los modos de seguridad con códigos. Como había dicho, es posible conectarlo con cámaras de seguridad y grabadores de video de las marcas Dawa, Headdition y Sapphire. Además, es posible conectarlos con empresas de seguridad, obviamente es pagando los costos que requieren, pero no he probado estas funciones. Además, dado que no cuento con dispositivos del ecosistema de domótica de iX, no he podido usarlo de esta forma, pero me parece genial que tengamos esas opciones. En conclusión, y en mi experiencia como principiante en estos sistemas, me parece que iX System es un ecosistema bastante completo, que cuenta con muchas opciones, que funciona muy bien, de forma segura y con un rango de alcance estupendo. Además, es una gran ventaja que todo sea inalámbrico y que, además, nos ofrezcan varios años de autonomía y de vida útil, de modo que no hay que estar cambiando baterías, recargándolos constantemente, ni menos buscando tomacorrientes cercanos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña. Si fue así, no se olviden de ponerle el pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, búscanos en redes sociales como Gadgers, ahí me pueden encontrar como TheRock28 y conmigo será. Hasta la próxima. ¡Gracias!